Y bueno, me honro en presentarles a María Conchita Alonso. Ella está en nuestro país desde el pasado domingo por un conversatorio que desarrolló el día ayer por la noche. Y pues hoy nos complace con su visita aquí en nuestro programa Primer Plano. Muy buenos días, María Conchita. Gracias, Marvin. Buenos días para ti. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Y le doy la bienvenida nuevamente a Honduras. Hemos sabido que ha tenido un buen recibimiento por parte de todos los hondureños. Les cuento que aquí hay un sinnúmero de fans que lo recuerdan, claro, por su trayectoria en el cine como actriz y también en la música. Bueno, justamente me gustaría saber un poco sobre los trabajos que está desarrollando ahorita siempre con la carrera musical y también con la actuación. Bueno, hace como un mes terminé una película con Eva Longoria, con Christian Slater, con Kate del Castillo y otros artistas como Beto Cuevas, que ahora está actuando, el exintegrante de la ley, ¿verdad? Con Paul Rodríguez. El nombre de la película se llama Without Men, sin nombres. Y es la historia que sucede en un pueblito de Colombia que se llama Mariquita. Entonces un grupo de guerrilleros entran al pueblito a llevarse a los hombres para entrenarlos en la guerrilla y se queda el pueblo, Mariquita se queda únicamente con las mujeres, un cura y un jovencito que lo vistieron de mujer para que no se lo llevaran los guerrilleros. Entonces en realidad es una comedia de cómo hacemos entonces las mujeres comandadas por Eva Longoria, que como era la esposa del alcalde, pues ahora ella se convirtió en la alcaldesa del pueblo. Mi personaje es la Madame Leticia, que es la dueña de un bordel, que pues se le enseña a las mujeres cómo satisfacer a los hombres cuando regresen y cómo satisfacernos nosotras sin necesidad de un hombre. Es bien simpática, tiene algunos puntos muy interesantes que tienen que ver algo con la política, pero muy, muy sutilmente, ¿no? En plano de comedia. Bueno, justamente aquí nosotros la vemos constantemente en una serie de Desperate Housewives, en la cual la vemos que se interpreta el papel de la madre de Eva Longoria. ¿Cómo se sintió desarrollando este papel y ahora con la versión latina que se está haciendo? Yo, bueno, Eva es una mujer divina, es encantadora, no tiene ningún tipo de ínfulas, es simpaticísima. Como su mamá, pues la pasé muy bien, yo era la mamá mala. Y ahora, pues en esta película, pues no tenemos nada que ver, ella y yo, cada quien a lo suyo. Y pues en la versión en español, no sé si la habrán visto aquí, en Honduras, pues soy otra mamá, hasta soy abuela en la versión en español, ¿no? Muy, muy agradable. A mí lo que más me gusta hacer en mi vida es, pues, actuar y cantar. Estoy en estos momentos, pues, en conversaciones con distintos productores musicales. Estamos escogiendo las canciones para, si Dios quiere grabar próximamente un nuevo disco, queremos lanzarlo el año que viene. Y en eso estamos, ¿no? Para preparando el regreso al mundo de la música. Bueno, justamente vemos que se mantiene muy bien. María Conchita, siempre la recordamos, siempre ha sido una persona muy atractiva. Y, bueno, hemos visto que inclusive ha causado revuelo en su visita en Miami, en el cual, pues, cataron un poco infraganti en las playas. Y nos pareció muy bien la manera en que ha manejado este tipo de temática, en el cual, pues, se mantiene muy guapa. ¿Cuál es el secreto para mantenerse así de guapa? Bueno, este, gracias, gracias. Pero yo creo que son muchas cosas lo que tiene que ver. O sea, el ejercicio siempre es bueno, la buena alimentación es buena, el amor es maravilloso, el sentirte joven, porque los años pasan para todos, por supuesto. No soy la muchachita de la última vez que vino aquí a Honduras, pero mientras vos se sientas joven y el espíritu sea joven, yo creo que eso lo irradia, ¿no? Tengo que, estoy consciente de que no luzco de 20 ni de 30, pero que luzco bien para la edad que tengo. Sí, muy bien. Vemos que permanece activa en su carrera y eso es algo que nos gusta para todas las personas, porque seguimos su carrera. En cuanto a su trayectoria musical, a nosotros, de hombres de todas las edades, ciertamente, nos ha pasado lo que se desarrolla en su famosa canción, Una noche de copas. Todos hemos sufrido lastimosamente ese tipo de situaciones y recordamos, y siempre aquí en los karaokes y en las fiestas, pues, terminamos de una otra forma escuchando esa famosa canción de Maracanchita Alonso, que, por cierto, está dentro de las 100 mejores canciones del pop en español de la historia. Así que, es una muy buena canción. Me gustaría saber qué remembranzas le trae esta canción y que veo que en todos lados se la piden. Sí, bueno, es un clásico, porque todo el mundo ha pasado por algo así parecido, ¿no? Todos tenemos y hemos tenido nuestras noches de copas, nuestras noches locas, en que a lo mejor nos hayamos comportado de una manera distinta por las copitas, ¿no? Y todo el mundo se puede identificar con esa canción, al igual como con Acaríciame, ¿no? Que todos, pues, hemos amado, todos amamos, todos nos gusta ser amado. Y una de las canciones más románticas y más sensuales es Acaríciame. Acaríciame.